Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega, soy productor musical y técnico en sonido hoy les voy a enseñar como colocar su escualizador para que haga las funciones de un crossover si tienes un solo amplificador y un solo escualizador aquí te vamos a enseñar para que puedas dividir estas frecuencias bueno aquí tenemos el escualizador con el que vamos a trabajar es un escualizador Bellinger es pequeño pero lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que sea de dos vías como el que vemos aquí aquí tenemos pues un reproductor de CD tenemos una consolita pequeña esto pues vamos a verlo en nuestros siguientes tutoriales la idea es que hagamos funcionar todo esto de manera completa aquí tenemos un reproductor de CD es un Bento DJ cuando fuera tu usb tenemos aquí un crossover que este tema así lo vamos a tratar en nuestros siguientes tutoriales aquí tenemos un procesador de efecto una switchera con muy corriente y aquí tenemos un amplificador KUMAKU y tenemos otro amplificador Bellinger SP2000 bueno en nuestro tutorial vamos a olvidarnos del resto y nos vamos a presentar en primero en la consolita que es pues lo que generalmente nosotros siempre utilizamos y en el escualizador y la planta KUMAKU que les acabo de mostrar bueno lo primero que debemos hacer es mirar nuestras salidas aquí es un canal es otro canal vamos a identificarlo igualmente en el amplificador aquí tenemos un canal y aquí tenemos nuestro siguiente canal vamos a buscar que siempre se mantengan de la misma posición en la que se encuentran en nuestro escualizador vamos a coger este como bajo para que funcione como bajo y este canal y este canal que está aquí vamos a colocar para que funcione como brillo y medio bueno teniendo esto identificado ustedes hacen sus conexiones de entrada de la consola vamos a ver vamos a hacer las conexiones aquí tenemos nuestra primera salida aquí tenemos nuestra siguiente salida aquí tenemos nuestra entrada y nuestra siguiente entrada aquí entra la consola acá entra el segundo canal de la consola aquí sale aquí sale siempre tenemos que tener en cuenta los outputs aquí mis puntos muy pocos se ven pero este es el Output 2 el otro es el Output 1 vamos a utilizar el Output 2 y lo colocamos en el Input 2 de el amplificador entonces conectamos esto aquí esta es el Output 2 y bajamos aquí a nuestro aquí esta es la planta que vamos a conectar bajamos aquí y lo hicimos colocando en nuestro Output 1 a un Output 2 perdón el A sería haciendo el 1 colocamos nuestro siguiente cable disculpen que se me mueva mucho la cámara pero estoy haciendo esto solo entonces colocamos esto aquí y aquí tenemos conectado vamos a desenredar esto un poco para que nos alcance el cable vamos a mirar a más oír y esto lo colocamos acá es muy indispensable que ustedes esto es muy... y lo colocamos acá pido nuevamente disculpas por el movimiento de la cámara estoy haciendo esto con la cámara para que ustedes puedan ver al detalle y... bueno ya teniendo identificado esto que es lo interesante y... conectados acá el 2 en el 2 y el 1 en el 1 vamos... a la configuración primero que todo vamos a definir lo que sería un crossover la función del crossover es dividir las frecuencias entre medio brillo y bajo entonces aquí vamos a coger una salida del escualizador y vamos a resaltar lo que son los bajos vamos a... eliminar... aquí de tanto no se ve muy bien vamos a subir aquí los bajos a hacer esto vamos a bajar lo que son los brillos los medios los bajamos después yo les pongo la luz más cerca para que ustedes puedan ver esto a un enfoque mejor ahora estoy trabajando pues con la cámara no se si de pronto se ven ahí pero después ustedes lo van a ver mejor en este canal resaltamos lo que son los bajos hemos bajado lo que son los brillos los medios y nos pasamos para acá hacemos lo contrario acá bajamos todo lo que son los bajos y resaltamos lo que son los brillos y los medios ustedes pues van escuchando el sonido de eso a su equipo y lo van graduando esto se hace escuchando yo solamente quiero darles una muestra un pequeño ejemplo de como deben de hacerlo vamos a ponerle más enfoque y aquí tenemos más o menos una idea de nuestro canal de bajos de pronto aquí exageramos mucho con los bajos los subimos mucho pero ustedes pues allá graduan su equipo esto es solo una muestra miren de esta manera acá hemos bajado los bajos y hemos subido lo que son los brillos y los medios esta sería una manera de hacer trabajar tu escualizador como crossover si no tienes crossover lo ideal sería que tuvieras un crossover pero en este caso esto es algo que nos hemos ingeniado para que nuestro equipo de audio funcione de manera no digamos correcta pero para que funcione con un mejor resultado con un mejor resultado sería si ponemos nosotros a salir todas las frecuencias por un solo canal porque porque esto pues nos distorsionaría los medios y nos daría un o una mala calidad de sonido haciendo esta configuración nosotros podemos tener una un poco de mejor calidad a nuestro equipo de sonido con un solo escualizador y con un solo amplificador esto suena de maravillas les digo porque ya yo lo utilicé en un tiempo así he instalado varios sonidos con un solo escualizador un solo amplificador y han sonado de maravilla lógicamente ustedes tienen que escuchar el sonido más que todo es de escucha ustedes aquí van graduando le van quitando un poquito de brillo le van quitando un poquito de bajo pero esta sería la manera correcta en que ustedes deberían colocar su escualizador si ustedes no tienen crossover bueno esto es todo por el día de hoy si te gusto este video te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas nuestras siguientes publicaciones dale un like si te gusta comenta estaremos respondiendo los comentarios en la mayor brevedad posible en nuestra siguiente entrega vamos a ver como conectar un crossover a un solo amplificador de sonido nos vemos chao chao y